Esta semana que va del 8 al 14 de marzo queremos enviarle nuestro más sincero reconocimiento a la mujer del planeta entero, a todas las mujeres que hacen de este sitio un mejor lugar para vivir, a la madre, esposa, amiga, hermana, a la mujer trabajadora, a la profesional, la que se dedica de verdad a hacer un trabajo genial para que este planeta realmente avance y sea cada día mejor. Para ustedes, de verdad, nuestro más sincero reconocimiento. Y comenzamos esta semana con luna en Capricornio, esta es la luna de las estructuras, esta es la luna de la organización, pero también durante esta luna podemos estar un poco tensos, hay que reflexionar, pero hay que también flexibilizar. Con esta luna nos podemos hacer nuevos planteamientos para poder alcanzar nuestras metas de una mejor manera en el transcurso de la semana. Porque ya el martes, el martes 9 a eso de las 2 y 41 de la madrugada vamos a tener luna en Acuario. Esta es la luna que cambia todo porque Acuario es el signo de los grandes cambios. Entonces con esta luna pues podemos darle inicio a todo aquello que ya imaginamos, planeamos y organizamos en Capricornio. Entonces vamos a cambiar todas las estructuras y vamos a iniciar eso, darle forma, concretar esos cambios. Entonces tenemos la oportunidad con luna en Acuario, que es luna por demás de la rebeldía, de las grandes transformaciones también, de la conexión con el lado altruista, con la naturaleza y con el lado tecnológico. Y especialmente con ese lado informático que nos invita a asociarnos a redes sociales o incluso abrir nuevas redes o alimentar nuestras redes sociales porque seguramente vamos a contar con la atención de un público que va a estar pues marcado por esa luna en Capricornio. ¿Ok? Así que, perdón, en Acuario. Así que pues es una muy buena oportunidad. Pero lo que sí no debemos hacer con esta luna en Acuario es intervenciones quirúrgicas que tengan que ver con el sistema nervioso. ¿Ok? Tómenla en cuenta. El jueves 11 la luna a eso de las 9 y 44 de la mañana ingresa en la constelación de Pisces. Y esta me encanta, esta luna en Pisces, una luna exaltada que nos brinda la oportunidad de meditar, de ir dentro, para buscar respuestas a todas esas cosas que quizás nos ocupan en este momento. Entonces, la mejor manera de encontrar el camino es dentro de nosotros. Por eso es que es bueno hacer Insight, por eso es que es bueno meditar, por eso es que es maravillosa cuando llega esta luna en Pisces porque la conexión se hace mucho, pero mucho más fácil. Lo que sí debemos evitar son las confusiones, debemos evitar la evasión, debemos ir directo al grano y aprovechar esta luna de inspiración para lograr nuestros objetivos. ¿Ok? Hacer meditación, mindfulness, es maravilloso con el tránsito de la luna por Pisces. Lo que hay que evitar en todo caso es intervenciones quirúrgicas que tengan que ver con los pies o los tobillos y calzarse muy bien y fijarse por donde caminan también. ¿Ok? Luego pasamos el sábado a eso de las 6 y 44, tendremos luna en Aries. ¿Ok? Esta es una luna también genial porque es la luna de los inicios. Vamos a estar cargados de muy buena energía para ponerle a nuestros proyectos, para cerrar la semana incluso. Pero ojo, mucho cuidado con la ansiedad que nos puede llevar al estrés. ¿Ok? Así que hay que controlar ese cúmulo de energía que tenemos allí y que viene acompañado de una luna nueva. ¿Ok? Hay un cierre de ciclos porque con luna nueva podemos aprovechar y cerrar ciclos. Entonces, ya para el fin de semana aprovechemos esa luna nueva para meditar, para cerrar ciclos de una manera, digamos, consciente. ¿Ok? A través de la meditación para posteriormente con esta fusión que se está dando de luna nueva en Aries y arrancar, iniciar ese nuevo ciclo con mayor conocimiento, con mayor claridad, con mayor conciencia y, por supuesto, con la certeza de que vamos a alcanzar nuestros objetivos. Veamos ahora cuál es la influencia planetaria para cada uno de los signos durante esta semana del 8 al 14 de marzo. Iniciamos con los signos de fuego, iniciamos con Aries, los líderes del zodíaco y los arianos. Deben buscar la reflexión, buscar dentro de sí, ahí están las respuestas. Ustedes están en un momento importante para tomar decisiones, pero la respuesta está dentro. Así que a meditar y a buscarse internamente. Nuestros queridos amigos del signo Leo, algunas preocupaciones de dinero, temen no recibir un pago que están esperando, una deuda que tienen pendiente, o no cumplir con algún compromiso, yo les cuento que van a lograr solucionarlos. Así que no vale la pena estresarse. Lo que sí les recomiendo, en todo caso, es que planteen nuevos acuerdos en caso de que sea necesario para que se sientan más tranquilos y, pues, ya vean, vislumbren de una manera más clara la solución a esas dificultades que quizás en el ámbito económico se puedan haber presentado. Y nuestros amigos del signo Sagitario, ¿hay quizás alguna preocupación en el ámbito social? Del hogar, por alguna situación que se pueda estar dando dentro del hogar, o incluso por algún bien inmueble al cual deban buscarle una pronta solución, bien por venta, por alquiler, hay alguna situación que se está dando allí, pero le deben buscar una pronta solución y esa solución tiene que ser práctica. No puede ser algo que los amarre de por vida ni que sea algo que de verdad limite un poco su ámbito económico. Tiene que ser algo realmente práctico, tómenlo en cuenta. Vamos ahora con los signos de tierra. Comenzamos con Tauro. Los amigos taurinos deben abrirse esta semana a escuchar. Escuchen con atención los buenos consejos que van a recibir. Quizás están en un momento, en una bifurcación en la cual no saben qué decisión tomar o qué camino tomar. Escuchen porque a través de esos buenos consejos van a poder ver más claro y avanzar más rápidamente, tomar decisiones. La gente de Virgo va a recibir soluciones para asuntos legales. Hay algunas pendientes que tienen allí, algunas preocupaciones porque quizás no vean la luz para solucionar esos asuntos legales, pero les cuento que esta semana es propicia para eso. Y para nuestros amigos del signo Capricornio, las oportunidades vienen. Son oportunidades económicas. Yo creo que deben en este momento atreverse a vencer los temores para agarrar esas oportunidades que de verdad van a ser muy productivas. Así que su palabra clave es atrévanse. Vamos ahora con los signos de aire y comenzamos con nuestros amigos del signo Géminis, que tienen necesariamente que cerrar ciclos. Han dejado muchos cabos sueltos, han dejado muchas cosas pendientes. Tienen que cerrar esos ciclos para entonces avanzar hacia algo mucho mejor, algo que realmente les gusta y les agrada en el ámbito, sobre todo, profesional. Así que cierren ciclos para que puedan avanzar más tranquilos hacia un nuevo desarrollo. Nuestros amigos del signo Libra deben dedicar esta semana a su salud. Deben dedicarla a ustedes, a hacer esas cosas que realmente sabes que necesitas y que estás en el momento preciso para hacerlo. Bien sea dietas de desintoxicación, dietas depurativas, tratamientos, y en fin, aquello que sabes que estás necesitando y quieres. Y nuestros queridos amigos del signo Acuario, reconocimiento a nivel comunicacional. Estás reconociendo además tu poder comunicacional. Puedes llegar muy lejos, así que organiza muy bien tus ideas y comienza a mostrarlas, comienza a difundirlas. Vamos ahora con los signos de agua y comenzamos con los románticos del Zodíaco, nuestros queridos amigos del signo Cáncer, regidos por la Luna. Los cancerianos saben que tienen que hacer un trabajo, no solamente un trabajo externo, sino un trabajo interior, para entonces convencerse y tomar decisiones y avanzar o abrirse el camino para que puedan llegar a donde quieren. Pero son ustedes que tienen que hacer el trabajo, no seguir esperando a que otro lo haga, ¿ok? La gente de Scorpio en este instante está en un muy buen momento para divertirse, para pasarla bien. Van a recibir invitaciones, quizás invitaciones muy divertidas. Es un momento que ustedes se merecen, así que disfrútenlo. Y nuestros queridos amigos del signo Pisces, los protagonistas del momento, feliz cumpleaños para todos los que estén celebrando un año más de vida. Ustedes, el cambio es en ustedes, es imagen, es proyección, es lo que dicen, lo que hablan. En fin, ustedes están siendo protagonistas en este momento de un gran cambio y tienen la gran oportunidad de ejecutar esos cambios, así que no lo dejen pasar. Esta es la semana para hacerla. Nos vemos en el próximo video. Para seguir disfrutando de nuestros contenidos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. curadas.com, tu compañía en información.